En el parque principal de San Gil se estará llevando a cabo una jornada a profundos para ayudar a John Freddy Gualdrón Gualdrón, quien requiere urgentemente comprar algunos medicamentos psiquiátricos que le controlen su enfermedad. Les voy a recordar de cuál John Freddy, le estoy hablando para algunas personas que no lo conozcan. Este es el joven que fue llevado hace más de nueve años por medio del exalcalde Álvaro Agón y el juez de acá de San Gil, el que le pegaba a las mujeres que le decían el loco John Freddy. Él cumplió una pena en la cual pues el juez me lo entregó en Bucaramanga y psiquiatría, donde él estuvo en San Camilo también fue entregado, donde yo tuve que hacerme responsable de él pues porque él no cuenta con más familia. El papá, el que es mi tío, se encuentra enfermo del cáncer, pues no tiene ya la responsabilidad para poder tenerlo. Tiene dos hermanos en la cual pues se negaron a ayudarlo. Dice que se encuentran sin trabajo y que no tienen disponibilidad. Bueno, sí quiero pedirle a la comunidad que por favor me colaboren voluntariamente de corazones para esta dotación que se va a hacer el miércoles 27 de septiembre de 8 a 5 de la tarde en el parque para recoger fondos para mi primo John Freddy. John hace un mes salió de la clínica San Camilo y se encuentra viviendo con unos familiares quienes están pendientes de su salud y bienestar. Él salió discapacitado de por mí, aquí le voy a mostrar el papel de discapacidad certificado que entrega San Camilo donde John Freddy pues no puede salir a presentarse a ningún medio de trabajo ni esforzado y no esforzado porque no puede salir de la casa siempre y cuando no sea conmigo que soy la que estoy respondiendo por él para evitar de que se presente más conveniente. Hasta el momento pues él mantiene dopado las 24 horas porque a él se le da 9 pastillas diarias pero la que me preocupa es esta que es la bipidona, se llama la pastilla que está pendiente me quedan 6 pastillas no más y lo que me preocupa es que el tiempo se está agotando pues porque no encuentro con el dinero suficiente y no he encontrado quien me la regale entonces por esa razón pedí hacer este donatón. En la jornada también se estará recibiendo ropa de segunda y mercado para este ciudadano los interesados en ayudar a esta familia pueden comunicarse al número de celular 316-855-6819 amén no la no no la no que